Los invitados del director. Qué bueno que siguen con nosotros. Gracias por la sintonía, sobre todo aquellos que están desde sus hogares a través de Televida, Canal 41, Vida FM 105.3, Radio ABC 540 AM. También estamos con todos ustedes a través de nuestro Facebook, Facebook Vida 105.3. Entonces búscanos ahora y desde ya pues ahí estaremos en contacto con todos ustedes. En este momento pues queremos como siempre agradecer a aquellos que colaboran con nosotros en lo que es nuestra participación, que los invitados del director. Como siempre, el cuidado de nuestro cabello que está a cargo de Salón Mercedes. Salón Mercedes ubicado en la Guayubin Olivo número 10 en Vista Hermosa. Y a propósito de este verano pues también aprovechen que tienen unos súper especiales de tratamientos profundos para cuidar la cabellera en este verano. El 809-414-6934 es el teléfono y el Salón Mercedes que está ubicado en la calle Guayubin Olivo número 10 en Vista Hermosa. También como siempre agradecer a nuestra querida Brenda Hernández de Brenda Accesorios y Más, que es una tienda online, usted la solicita su pedido a través del catálogo que hay a través de las redes sociales y lo llevan a la puerta de su casa. Así que ya saben, Brenda Accesorios y Más, 809-615-6138, 809-615-6138. Nos vamos a una pausa, retornamos ahora en unos momentitos. No le cambien porque tenemos una invitada muy especial que vamos a compartir con ustedes. Estás escuchando los invitados del director.